¿Cuándo estará el plan original? Con un programa bastante bueno, que lo que se está haciendo es actualizándolo en esencia, pero las modificaciones van a ser muy pocas. ¿En cuanto faltan tres semanas para las elecciones? Bueno, tenemos tiempo hasta que asumamos el gobierno el 8 de mayo del 2018.